El capítulo 1 se llama A medianoche todos los agentes. Este capítulo está narrado por el antiguero Rorschach, que ayuda a que avance la historia y comienza con el asesinato de Edward Blake. El cómic engancha al lector con este asesinato y también se menciona la idea de que hay una persona que está asesinando a los vigilantes y se utilizan en las ilustraciones tonos magentas, que son colores que se asemejan a la sangre. En este capítulo aparece el primer símbolo, que es el de la cara sonriente, que se ve en el piso, alrededor de mucha sangre, y se utiliza un color amarillo que contrasta bastante. El primer punto de giro sería cuando Rorschach comienza a investigar la muerte de Edward Blake. Bueno, en este capítulo también se introducen a todos los personajes, que son Rorschach, Edward Blake, Adrian Bates, Dr. Manhattan, Dan Draver y Laurie Juspeksic. Bueno, se colocan a los personajes en un ambiente donde los colores como representen lo que ellos son, como por ejemplo en el caso de Adrian Bates, se usa una gama de colores violeta, que es para representar que él es un millonario y que su vida gira en lujos. El violeta es más, también darle como que misterio, pero el dorado que él tiene es para también representar que él es un hombre millonario. Al introducir al Dr. Manhattan se lo hacen juntando seis paneles en los que se lo visualiza en un plano general, ya que en ese momento él se encuentra en como su máximo tamaño. Bueno, y por medio de estos paneles juntados se muestra la proporción que tiene él con los demás personajes. Y bueno, por medio de eso el lector puede visualizar la importancia que tiene este personaje en toda la historia. Y también, posterior a esto, se muestra una escena en la que el Dr. Manhattan teletransporta a Rorschach, lo que también le muestra al lector que tiene superpoderes. El capítulo 2 se titula Amigos Ausentes. En este capítulo el panel que más se utiliza es la retícula de 3x3. En este capítulo ocurren dos eventos al mismo tiempo, que es cuando Laurie visita a Sally, su mamá, que se presenta con una gama de colores pasteles, y cuando sucede el funeral de Heather Blake, donde el color que domina es el negro. Sally tiene un flashback, que es cuando Edward Blake intenta violarla, y cuando se presenta esa escena, se usa una composición de dibujos diagonales para dar una sensación de dinamismo. Algo bien importante que sucede en ese capítulo es cuando, uno de los flashbacks que tiene Dan Dreyberg, es cuando, trabajando con el comediante, o de comedia, hay una huelga de ciudadanos que ya no quieren el poder de ellos, o sea, quieren como destituirlos, y sale un joven grafiteando la frase de ¿Quién vigila a los vigilantes? Y esa frase nos muestra que al principio la autoridad de los vigilantes era respetada, pero que a lo largo del tiempo los ciudadanos ya no querían que ellos los vigilen. El capítulo 3 se titula El juez de toda la tierra. Aquí sucede algo fuera de lo común, que es que aparece una serie dentro del cómic titulada Relatos del navío negro. Esta es una serie de gore y de violencia que logra acortar el ritmo narrativo de Watchmen. Esta se lee por un niño que está en un kiosco leyendo este cómic, y a la vez en este kiosco se pueden ver como portadas de los periódicos en donde se ven avances de la guerra que todos temen que llegue a pasar. Y esta serie también tiene como textos narrativos cuya tensión se complementan con la tensión de los momentos de Watchmen. Y las ilustraciones de esta serie tienen un estilo diferente al de Watchmen, por lo que alguien puede diferenciar si se trata de esta serie o de Watchmen. En este capítulo también, Lauri abandona al Dr. Manhattan, debido a que ya Lauri siente que el Dr. Manhattan no le da tanta importancia, por lo que se cansa y lo abandona. Y a medida que pasa esto, se visualiza una entrevista a Janice Slater, que es la ex del Dr. Manhattan, que establece que él le causó cáncer después de haber terminado con ella. Para representar, estas dos escenas que ocurren al mismo tiempo se ubican como de tal manera que, o sea, con una gama de colores, que el lector puede agruparlas por color, y ya no lo va a leer de manera horizontal, sino de manera vertical. Cuando el Dr. Manhattan llega a una entrevista a televisión, se le presentan estas acusaciones de cáncer a sus amigos más cercanos, y se ve forzado a exiliarse al planeta Marte. A este planeta se le otorga una ambientación de colores que se distingan a los del planeta Tierra, que son los de CMYK, donde más domina el magenta, que llega a ser como que el color dominante a la ambientación del planeta Marte. El capítulo 4 se titula El dueño del tiempo. Este es uno de los capítulos más complejos del cómic, ya que al momento del Dr. Manhattan, a sus 56 años, exilarse al planeta Marte, nos cuenta toda su vida desde los 16 años en desorden. Y esto como una analogía o metáfora a que él puede, o sea, él vive el pasado, el presente y el futuro a la vez. Y también en este capítulo nosotros podemos ver la metáfora del tiempo, el reloj y el relojero. El tiempo en sí, como nosotros conocemos que es una medida de duración y desaparación de dos sucesos, nos enseña que el Dr. Manhattan, a diferencia de nosotros, puede moverse en el tiempo a como él quiera. O sea, si él se quiere trasladar al futuro, lo hace. Siempre está consciente. Ajá, está consciente de todos los tiempos, a diferencia de los seres humanos. También que, bueno, en lo del relojero, que la traducción en inglés es Watchmen, cuenta él cuando a sus 16 años quiso ser un relojero siguiendo los pasos de su padre, pero su padre le destroza los sueños. Y del reloj, que es cuando en agosto de 1959 él tuvo un accidente en una cámara de campo intrínseco que estaba lleno de reactividad, donde él obtuvo sus superpoderes debido a que él había dejado un reloj dentro. Entonces, al momento de él entrar a ver el reloj, este campo se cierra y ocurre, o sea, la radioactividad se encarga de juntar ese reloj y a John para otorgarle los poderes que él tiene en ese momento. En el capítulo 5, que se llama Aterradora simetría, avanza con la visita de Rochard a una supuesta víctima de cáncer por culpa del doctor Manhattan. Este capítulo, los paneles, la primera página es una imagen especular de la última, la segunda de la penúltima y la tercera de la penúltima y así sucesivamente. Entonces, hace honor al nombre que lleva el capítulo. En este capítulo hay un intento de asesinato del del doctor Adrian Bates y aquí podemos visualizar líneas diagonales que simulan las acciones de dinamismo. A Rochard le tienen una trampa y va a buscar a Moloch, pero ya lo encuentra muerto y llega la policía a su captura. Tiene que matar a varios policías para poder escapar pero no lo logra y de igual manera lo capturan. En el momento en el que capturan a Rochard el agente le quita la máscara y se revela su identidad. En el capítulo 6 El abismo devuelve la mirada es un capítulo narrado tiene dos narradores el doctor Malcolm Long y Rochard. El doctor Malcolm Long trata de indagar qué es lo que hay en la mente de Rochard que ya se conoce su identidad como Walter Kovacs y le enseña varias tarjetas con manchas en todas Rochard ve imágenes de su pasado y en estas manchas él ve situaciones que formaron su personalidad para convertirlo en lo que es ahora actualmente que sería en Rochard. En cada tarjeta Rochard ve cosas diferentes pero le invita al doctor y le dice que ve flores y cosas así cosas buenas. Después en otras sesiones Rochard le empieza a influir en el pensamiento que tiene el doctor Malcolm Long sobre la sociedad para luego al finalizar el capítulo revelarle las las situaciones o las cosas que en realidad estaba viendo en las tarjetas y lo que hizo que se convirtiera en Rochard lo que lo impulsó y lo que lo motivó a hacer a querer buscar justicia por sus propias manos. Antes de le contaba al doctor que empezó a utilizar una máscara porque trabajaba en una tienda de ropa y una mujer había pedido un vestido por el que nunca fue y luego él se enteró que la habían asesinado entonces eso lo impulsó a hacer una máscara con la tela de ese vestido y salir a las calles a combatir el crimen. Luego de esto él le confiesa al doctor que él pretendía ser Rochard pero en realidad seguía siendo Walter Kovacs simplemente tratando de hacer justicia. Un caso en el que una niña fue secuestrada y los padres le piden que por favor la busque. Entonces esto él empieza investigar y encuentra un lugar donde tenían a la niña y se da cuenta que la niña fue asesinada y mutilada y se la dieron a dos pastores alemanes para que se la comieran o sea le dieron sus huesos y aquí es donde él como que se transforma y se convierte en el personaje que él sentía que era o sea Rochard. Otra cosa que yo quería contar es que antes Rochard cuando hacía equipo con Dan Treiberg era hablando o sea capturaban a los criminales pero no hacían nada más que ahí o sea no los asesinaban así que esto que pasó con la niña de seis años fue el momento en el que en el que Rochard se dio cuenta de que la sociedad estaba tan corrompida y que había tanto mal en la gente que él decidió hacer como justicia por su propia mano. Otra cosa que se ve en este capítulo es que todo empieza muy positivo de parte del doctor Long y luego Rochard influye mucho en el pensamiento que él tiene entonces él como que va metiéndose más en su historia tanto que empieza a perderse de su alrededor y empieza a tener problemas con su mujer. Capítulo 7 Hermanos de los Dragones este capítulo empieza con Lauri entrando a la nave de Dan y accidentalmente activa el accidentalmente activa el lanzallamas y grita por lo que Dan se asusta y va a buscarla porque recuerda que hay alguien que está matando a los vigilantes. En este capítulo podemos ver tres paneles en particular que se juntan para mostrar un solo espacio pero en tiempos diferentes como primero cuando se ve dentro de la nave en el segundo se dirige a la puerta y en el tercero se ve saliendo de esta. Fue un ingenioso uso de los paneles que logran darle continuidad a la situación. Después de esto Dan tiene un sueño en el que ve una guerra nuclear y es en particular este sueño se lo presenta en el cómic en una retícula diferente a las de las otras páginas que es de 3x3 aquí se presentan de 6x3 y se ayuda a percibir correctamente las transiciones de cada movimiento realizado y ayuda a ver más a detalle lo que está soñando Dan entonces después del sueño que tiene Dan se despierta y Lori lo convence para ir en la nave a vigilar salvan a a unas personas de un incendio y luego de esto ellos tienen relaciones y el aquí se va a hacer lo mismo de donde algunos paneles se juntan para mostrar un mismo espacio en tiempo diferente y al final que tienen relaciones Dan propone la idea de que deben ir a rescatar a Rorschach en el capítulo 8 viejos fantasmas Dan le comenta a Lori sus ganas de querer salvar a Rorschach o rescatarlo de la cárcel y él le dice que es una locura pero al final accede el mismo el mismo recurso de juntar paneles para mostrar diferentes cosas pero en un solo espacio y también un detective sospecha de Dan y lo visita para mencionarle sobre el rescate en el incendio en el que participó con Lori dan toma a Lori y se van juntos a rescatar a Rorschach se muestra en este capítulo una calabaza que debe entender los hechos que ocurren el 31 de octubre y los colores que dominan en el ambiente donde se ubica Rorschach en su celda son de tono cian y se colocan también tonos rojizos lo que genera un buen contraste un panel muestra cómo cambian de mes en el calendario lo que indica que ya es el día siguiente y el doctor Manhattan aparece en casa de Dan para llevarse a Lori con él a Marte a un grupo de ciudadanos le llega la noticia de que Night Owl rescató a Rorschach y intentan lincharlo pero linchan por error a Holly Mason capítulo 9 la oscuridad de la existencia este capítulo inicia con vista frontal de doctor Manhattan y Night Owl lo que intenta hacer que el lector piense que está que es la Lori la que está observando aquí doctor Manhattan la intenta convencer para ir a conversar con ella yo Dan intenta detenerlos pero al final se la lleva esto hace que haya una transición entre dos paneles en que la Lori está enfrente del doctor Manhattan como que el panel se fragmenta en partes y después aparece el siguiente pero volviéndose a reconstruir dándonos a entender que somos la Lori yendo de planeta Tierra a Marte teletransportándonos en este capítulo también usan bastante la combinación de paneles para formar uno mayor mientras doctor Manhattan lleva a la Lori a dar un paseo por Marte así enseñándonos su creación y sus paisajes aquí la Lori doctor Manhattan le dice a la Lori que ella tiene que convencerlo de regresar a la Tierra y ella lo comienza a cuestionar de que ella sabe lo que va a pasar que por qué le pide esto y una vez más vuelven a tener la conversación de cómo él percibe el tiempo y la Lori se ve incapacitada para entenderlo en una parte el doctor Manhattan dice que en todo el mundo somos como títeres la única diferencia de él es que puede ver los hilos al final después de un largo diálogo en un flashback la Lori cae en cuenta de que su padre real era Edward Blake esto hace que ella solloce y doctor Manhattan se ve conmovido y tiene una reflexión que lo hace cambiar de opinión y volverse a interesar por la vida humana ya que él también explicó un poquito al inicio del capítulo que la única conexión que tenía con los humanos era su relación con la Lori pero una vez que la Lori ya estuvo con Dan él ya no tiene nada que ver con los humanos pero bueno y al final otra vez él vuelve a quedar en cuenta que quiere hacer algo por ellos al momento del doctor Manhattan haber sido conmovido por la Lori este se recuerda del milagro que es la vida y comienza a explicar como de billones de células una gana y una llega a nacer entonces con esta reflexión él decide ayudar a la tierra capítulo 10 dos jinetes se acercan este capítulo inicia con gente políticos teniendo charles y conversaciones sobre la inminente guerra y después vemos a Byte que los monitorea mediante sus consolas los tiene grabados después vemos a Dan que lleva en su nave a Rorschach a que él vuelva a tener su traje ya que Rorschach no puede ser el mismo sin usar su disfraz Rorschach le cuenta a Dan sobre la vez que habló de Moloch y le intenta convencer de que o sea de que ¿cómo se llama esta empresa? de que Paramed Deliveries está detrás de esto entonces ellos van a la empresa de Adrian Byte van a la empresa donde ven que no hay nada donde está vacío bueno van a este lugar y se dan cuenta que Byte está detrás de esto que él tiene un papel muy importante que ver en todo este plan que él fue responsable de las acusaciones de cáncer para la exiliación del doctor Manhattan que también él mismo se encargó de que lo asesinaron o sea para que se vea como si alguien quería asesinarlo y también de la muerte de Edward Blake bueno todo el capítulo tiene una gama de colores muy saturados a excepción ya de los últimos paneles donde vemos a Dan y a Rorschach llegar a la Antártida donde se encuentra Ozymandias en su retiro terminando este capítulo vemos a Rorschach haciendo sus últimas anotaciones en el diario y mandándolo a un periódico después vemos que alguien recoge este diario y lo deja para documentos o sea vemos a un columnista del periódico que recibe el diario pero su jefe le dice que no pierda el tiempo que después verá que lo ponga en el lugar de archivos de artículos raros por así decirlo capítulo 11 mirad mis obras poderosos este capítulo inicia con una gama de colores fríos y se mantiene así a lo largo de la historia mediante avanza y vemos como Edron Bay tiene un monólogo explicando sobre sus intereses y sobre su pasado mediante flashbacks él también tiene unas cámaras donde puede ver los exteriores de su fortaleza y ve que se acercan tanto Rorschach como Night Owl y los espera una vez que ellos llegan tienen un enfrentamiento mientras Bay se muestra siempre tranquilo pacífico y poco a poco les comienza a contar sobre su plan él nunca niega las acusaciones sino que las comienza a aceptar y el plan de él consistía en crear un monstruo y teletransportarlo a la ciudad de Nueva York causando miles de muertes y haciendo creer a todo el mundo de que se trataba de un ataque alienígena esto haría que los intereses y la y la inminente guerra se frenara Dan y Rorschach piensan que los imanes está bromeando pero él les explica que no que ya el plan ha iniciado que ellos ya no pueden hacer nada para poderlos detener y aquí es donde vemos otra vez la alegoría del símbolo del reloj llegando a la medianoche con que no entender que ya llegó a la hora donde ocurren las muertes algo más que quise agregar es que una vez más aquí Alan Moore utiliza esto de que los primeros paneles se relacionan con los últimos paneles están conectados los primeros paneles se ve totalmente blanco que es la superficie de la nieve el siguiente panel es una marca en la nieve que tiene otra vez la forma de la flechita de la mancha de sangre que tiene el pin de la sonrisa y el final de los paneles se ve otra vez que esta criatura al llegar a Nueva York causa una explosión trayendo una gran luz donde vemos dos siluetas de dos personas que se abrazan y forman otra vez más una vez más la flechita del reloj el minutero llegando a la medianoche capítulo 12 un mundo hermoso y feliz este capítulo inicia con las tres primeras páginas usando paneles que llenan toda la página para poder demostrarnos el impacto de la destrucción del plan de Bight después arranca con Doctor Manhattan y Lauri Yuspexi llegando a Nueva York y contemplando todos los horrores las muertes y la destrucción Doctor Manhattan no demora en darse cuenta que esto tiene algo que ver con flujo de cationes y siente que el origen de esta fuente se encuentra en la Antártida se teletransportan con Lauri a la Antártida y caen en cuenta de que esta persona era Iron Bat que es la única persona en el mundo con suficiente inteligencia y recursos para poder llevar a cabo tal plan también vemos que el Doctor Manhattan se ve algo o sea en sus diálogos podemos ver que él se encuentra un poco retraído como que está un poco drogado y no es el mismo de siempre bueno Adrian intenta asesinarlo volviendo a hacer que se desintegre pero falla ya que una de las primeras cosas que aprendió a hacer el Doctor Manhattan fue reconstruir su campo intrínseco bueno la historia avanza hasta que llega un punto en que todos los vigilantes están reunidos y acusan a Iron de haber cometido tales fechorías y antes de que algo más ocurra Adrian prende los televisores que tiene y les muestra a sus compañeros que su plan tuvo éxito ya que en las noticias de todo el mundo se está hablando de que hay de la destrucción que ocurrió en Nueva York y de que hay un posible nuevo enemigo que serían los alienígenas Adrian exclama que lo ha logrado con lágrimas en los ojos y les explica a los vigilantes que si esto sale a la luz se podría volver se produciría la guerra causando un daño aún mayor que el que él ha hecho entonces todos quedan de acuerdos en guardar silencio y no decir nada sobre el secreto excepto Rorschach que él dice que aún enfrente del apocalipsis aún enfrente de de esto él nunca se daría por vencido y el mal siempre debería ser castigado Manhattan intenta convencer de que se detenga pero falla y se ve obligado a asesinarlo termina el capítulo con una escena amorosa entre Dan y Lauren que lo único que quieren es distraerse de todo lo que acaba de ocurrir y Byte tiene un pequeño diálogo con Manhattan en donde intenta intenta mostrarse un poco con culpa y preguntándole a Manhattan si lo que él ha hecho al fin de cuentas está bien y Manhattan le dice que no que no existe un fin que o sea que entiende lo que él ha hecho pero que no va a tomar cartas en el asunto y que se va a ir a otra galaxia a vivir después de esto nos muestran que ya ha pasado cierto tiempo y vemos que el columnista de este diario mencionado en el capítulo 10 ellos en el periódico se están quedando sin historia ya que nadie puede andar hablando más sobre temas de guerra porque están ahorita en tiempos de paz y el jefe le pide que busque en archivos en archivos raros alguna historia que contar y vemos que el chico se aproxima a tomar el diario de Rochard y así acaba la historia y en la camisa de este chico vemos una vez más el símbolo de la cara feliz del pin del comediante con una mancha de salsa de una hamburguesa que el chico estaba comiendo justo en el lugar característico que es de la manecilla del minutero a punto de marcar la medianoche algo más que podemos observar aquí es que esto es como que una vez más la historia se cierra ya que termina con el chico tomando el diario de Rochard pero la historia inicia con la lectura del diario de Rochard como que dándonos a entender que todo esto es simplemente que alguien nos ha estado apuntando lo que ha ocurrido de Rochard y de Rochard de Rochard de Rochard de Rochard de Rochard de Rochard la lectura